Hay una negra que a mí me gusta Pero contigo no quiere nada Cuando bailamos la rica cumbia Se pone esquiva la condena Y yo la agarro por la cintura Mi cuerpecito me hace temblar Y sin embargo sigo insistiendo Aunque contigo no quiere nada Esa bronzura tiene esa negra Esa bronzura en su caminar Que cuando pasa cerca yo siento Que un morrisquito le voy a dar Me gusta tanto esa condenada Que poco a poco me va a matar Y sin embargo sigo insistiendo Aunque contigo no quiere nada Y cuando yo la veo No quiere nada A mí me tiene loco No quiere nada Mi pego a matar No quiere nada Esa linda alegrita No quiere nada Con su borde de caminar No quiere nada Y con su cinturita No quiere nada Pero que rica está Oye Ay que rica está mamá No quiere nada Pero mira que sabrosura Esa negrita Esa negrita Mami muévete Si como camina Mira la raya Mira como se mueve Esa negrita No, no, no No aguanto más Esa negrita No sé que voy a hacer Con esa negrita Si como estoy Me está volviendo loco No sé Esa brosura Esa reina Anda que rico Ay no, 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 no No puedo más Su cinturita bonita Me pone a temprar La brosura Quiere esa negra Como me gusta Esa condena Ella es la mami Que me domina Si tú me quieres Me voy a viajar A la china La brosura Quiere esa negra Como me gusta Esa condena Y si me meto por aquí Ella me sale por allá Yo rompiendo Me el coco Y ella no quiere nada La brosura Quiere esa negra Como me gusta Esa condena Dame tu cariño Solo me tú quieres Dame un poquitico Por primera vez La brosura Tiene esa negra Como me gusta Esa condena Pero que rica Esa negrita Ay como puede Esa cinturita La brosura Tiene esa negra Como me gusta Esa condena Ella no quiere Ella no quiere Que la mire Ella no quiere Que le hable Ella no quiere Que la bese No quiere Ella no quiere Ella no quiere ¡Gracias!